Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy, a veces hago reflexiones que conforme las voy viviendo, pues las pienso, las desarrollo un poco y, bueno, la comparto con vosotros. Pues esta, aquí va la reflexión de hoy. Nuestros padres, nosotros y finalmente nuestros hijos, posiblemente en algún momento de la vida harán esto que os voy a contar. A veces pasamos por malos momentos, momentos de frustración, momentos de injusticia, donde la ira, todas esas cosas que nos hacen sentir mal, las llevamos dentro. Y muchas veces las compartimos con nuestros hijos. A veces es saludable compartir esto y a veces no. Diferenciar cuándo explicar alguna cosa a vuestros hijos y cuándo no. ¿Cuándo se está desfogando vuestro ego para dar a mostrar a vuestros hijos de que yo soy buena madre o de que yo soy buen padre? Y entonces es cuando digo, ¿qué estamos enseñando? Debilidades, fortalezas. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos o la gente que nos quiere? No tenemos que ser un modelo a imitar, pero un modelo en cosas buenas. No en cosas frustrantes ni nada por el estilo. Ellos todavía son pequeños, no entienden. Y aunque entiendan qué necesidad tienen de cargar con las emociones negativas vuestras, mías. Aquí no se salva nadie. Yo lo he hecho y a mí me lo han hecho. La vida tiene una gama de colores. Y no tienen por qué nuestros hijos ver la vida como la vemos nosotros. Si nosotros nos portamos de color amarillo, es muy posible que ellos vean la vida de color amarillo. Y ahí está nuestra responsabilidad de saber medir las palabras, de darle un buen ejemplo. De dejar al lado nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestra rabia, nuestra ira. Es difícil, pero no imposible. No hay mejor vitamina que la conciencia para superar todo. Para ver la vida de toda la gama de colores que hay. Y dejar que cada uno de nuestros hijos sean ellos mismos. Y no una fotocopia o una programación de lo que somos nosotros. Conciencia. Concienciarse de dónde estás, de cómo estás y qué aportas si compartes. Bueno, pues esta es la reflexión de hoy. No sé si os habéis encontrado en alguna ocasión esa misma vivencia. Si queréis compartidmelo. Yo estaré encantada de leer vuestras reflexiones. Bueno, pues este es el vídeo de hoy. Espero que os haya inspirado, os haya gustado. Y bueno, si os gusta, pues hacedme un like. Y si queréis visitar mi blog, charoamateblogspot, allí comparto reflexiones, temas y curiosidades que voy aprendiendo. Y que quiero compartirlo con vosotros. Y bueno, también si queréis suscribiros, pues yo encantadísima. Pues nada, eso. No me despido hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.